Estas imágenes muestran la magnitud de la conflagración que se produjo luego de una avería en una línea de gasoducto entre el corregimiento del centro y la refinería de Barranca Bermeja. Según Ecopetrol, una cuerda de red eléctrica que se desprendió habría provocado una chispa que ocasionó la conflagración. Señala la petrolera que activaron el sistema de seguridad para incidentes y que por fortuna no hubo víctimas en este hecho. De igual manera, aseguró que la situación está controlada. La razón de la fuga la desconocemos y es objeto de la investigación que se está adelantando. Producto de esta fuga, pues se afectó la línea eléctrica que pasa cerca de estas tuberías, provocando que se rompiera y al caer la línea al piso, produce una chispa que es la que origina la conflagración. Por su parte, el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso en el corregimiento del centro, John Rodríguez, expresó su opinión. Hoy sobre las dos y media de la mañana, la línea de 16 pulgadas que va desde la planta de procesos acá en el centro hacia Barranca Bermeja, hacia la refinería de Barranca Bermeja, sufrió una explosión con un radio de acción de unos 50 metros en el campo 13, acá en el corregimiento del centro. Es una tubería que lleva gas a 500 libras de presión y por elementos que están ahorita en investigación, sufrió ese impacto. Se evacuaron alrededor de 15 familias acá en el campo del centro. Los organismos de socorro de la petrolera y del municipio atendieron la emergencia.